Al-Ándalus ha terminado en el tiempo, y lo recalco, ha terminado en el tiempo y no puede tener repetición en el tiempo, pero al-Ándalus no ha terminado en los imaginarios ni al-Ándalus ha terminado en las mentalidades colectivas, ni muchísimo menos. Pues mi nombre es Pedro Martínez Montávez, yo siempre me he definido como arabista, no como orientalista, ni como islamólogo, sino concretamente como arabista. Mi profesión ha sido la docencia, la enseñanza, la enseñanza universitaria, he sido durante muchos años catedrático en varias universidades españolas. Lo que estoy tratando de hacer es desmontar un poco una serie de ideas, creo yo, bastante tópicas, que hay sobre el orientalismo. En primer lugar se piensa que el orientalismo es algo que se puede formular en plural, perdón, en singular, y no es así. Habría que decir propiamente más orientalismos, en función sobre todo del material sobre el que se trabaja. Una cosa es el orientalismo político, otra cosa es el orientalismo económico, otra cosa es el orientalismo de las relaciones internacionales, otra es el orientalismo literario, que posiblemente es uno de los más estudiados y de los mejor conocidos, el orientalismo académico, del que no se trata prácticamente nunca ya, y no hay todo el orientalismo que podríamos llamar de los sentidos, es decir, el orientalismo pictórico, el orientalismo arquitectónico, el orientalismo musical, y de eso prácticamente no se habla absolutamente nada, porque quizás llevados por la presión de la actualidad, nos concentramos sobre todo sobre el orientalismo político, el orientalismo económico, el orientalismo de las relaciones internacionales. Y no, hay que abrir la panoplia y hablar, como digo, de orientalismos en plural. Y luego otro de los propósitos que tenemos en ese proceso de deconstrucción o de reconstrucción es hacer que ver en buena medida que el orientalismo o los orientalismos en buena medida son una especie de espejismo y de ilusión. Al fin y al cabo, el orientalismo de que nace, de las imágenes acumuladas que el occidente, que no hay solo un occidente y múltiples occidentes, tiene sobre el oriente que tampoco hay un solo oriente y múltiples orientes, ¿no? Eso crea una visión fundamentalmente especular, una especie de mirada en el espejo, una visión que en buena medida es una especie de espejismo, de reconstrucción más o menos imaginaria y mental que naturalmente choca con los intereses inmediatos y con los intereses principales, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un tema complicado de exponer porque, y eso se nota mucho en el curso, las personas a las que hablan de estos temas, ellos ya tienen sus ideas de lo que es el orientalismo. Previamente se tiene una idea hecha de lo que es el orientalismo. Y además esa idea no es solamente una idea o un cúmulo de ideas, es algo enormemente ideologizado. Previamente uno está a favor o en contra de los orientalismos. O hay una filia o hay una fobia previa antes de conocer a fondo los temas, ¿no? Y eso es enormemente peligroso porque hablar simplemente a impulsos de la voluntad o de la pasión o de las preferencias sin tener en cuenta una serie de conocimientos, digamos objetivos o lo más objetivos posibles, previos y que se van acumulando, pues puede llevar unas visiones muy distorsionadas de los temas. Y este es uno de los temas clásicos en el cual hay que tratar de poner en contraposición siempre lo que posiblemente es o fue la realidad y lo que posiblemente fue o es la imaginación. Ahora yo creo que estamos viviendo, y es totalmente explicable por contestación histórica, una época de absoluto predominio de la islofobia, de absoluto predominio de la islamofobia, de la islamofobia, que esperemos que pase islamofobia y en muchas ocasiones arabofobia, que esperemos que pase, que pase rápidamente. Esperemos, pero yo lo dudo mucho, lo dudo mucho, sinceramente lo dudo mucho, y todo me hace pensar que la situación posiblemente irá empeorando. Y nuestro deber es justamente tratar de oponernos y oponernos con fundamento y oponernos con razones a esa tendencia de empeoramiento a la que me refería. Pero vamos, esto ha existido siempre. Yo ya les decía a los estudiantes, y aprovecho unas orases, el profesor Cruz Hernández, que es una autoridad en la materia de la islamología, que seguramente el personaje más vilipendiado y difamado de toda la historia en Occidente es Muhammad, es Mahoma, es el profeta del islam. Seguramente es el más vilipendiado de todas las figuras históricas. Imaginen ustedes lo que es eso. También al mismo tiempo les hacía ver que en contraposición a eso grandes figuras y grandes representantes de las literaturas occidentales, que le dijo Goethe, por ejemplo, fue un cantor apasionado de Muhammad. Entonces, es un tema fundamentalmente de contrastes que se traslada a la vida diaria. Y como yo he dicho siempre, es el clásico tema en donde sé que resulta sumamente difícil, pero lo que hay que hacer siempre es tratar de combinar razón y pasión. Tratarlo solo desde la razón es un error, tratarlo solo desde la pasión es otro error, quizá mayor todavía, y si no se habilita una vía de compromiso y una vía de acuerdo taraceada por emplear un arabismo muy sonoro del español entre el uso de la razón y el uso de la pasión, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Así, en conjunto a eso que desde su perspectiva pude llamar occidente, que repito, unos occidentes son múltiples occidentes, lo ve fundamentalmente con estupor, lo ve fundamentalmente con recor, sin duda alguna, lo ve curiosamente en parte también con admiración, es una especie de alimento irrevulsivo al mismo tiempo, son visiones muy dialécticas casi muy entrecruzadas y desde luego pues fundamentalmente como digo, posiblemente lo que domina es la idea de estupor, porque eso que se llama occidente no acaba de entendernos cuando en buena medida occidente es responsable de la situación en la que estamos nosotros, en eso que se llama oriente. Las mismas preguntas se podían hacer desde occidente con respecto del mundo árabe. Sí, podemos traer experiencias que sean positivas, pero tratando de no cometer un error que se comete frecuentemente y es la mitificación de Al-Ándalus. Si se transforma el símbolo en mito desde luego cometemos un gran error con unas consecuencias verdaderamente imprevisibles. Mitificar Al-Ándalus es un error es una falta de visión de la realidad y es un escándalo sin duda alguna. Estudiemos el Ándalus simbólico explotemos el Ándalus simbólico y desechemos el Ándalus mítico. Al-Ándalus es un asunto un tema común y compartido. Nos pertenece a nosotros pero les pertenece a ellos también. y desde esa perspectiva con ganas digamos de aportar soluciones concretas no lo hemos planteado nunca. Ni es solo nuestro ni es solo suyo. Tratamos de entendernos y de compartir ese tema común. Y luego añado otra cosa también Al-Ándalus sigue actuando y cada vez más en los imaginarios y en las memorias colectivas. Todo eso es lo que tenemos que estudiar conjuntamente y con una dimensión universal también porque Al-Ándalus puede ser también un símbolo de dimensiones universales sin duda alguna pero repito un símbolo no un mito.